Amigos de Telemar Deportes, bienvenidos a estas que son cápsulas históricas del deporte. Soy Alex Cervera y hoy les contaré una gran historia. El partido más largo de la historia del tenis tuvo lugar entre el 22 y el 24 de junio de 2010 en la primera ronda del campeonato de Wimbledon 2010 de individuales masculino, entre el tenista estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahout. El partido de primera ronda tuvo lugar en la pista 18 del All England Low Tennis and Crocket Club. El partido comenzó el 22 de junio de 2010. Jugados cuatro sets, tuvo que suspenderse hasta el día siguiente por falta de luz. Una vez reanudado para el 23 de junio, se convertiría en el partido más largo de todos los tiempos. Ese día, dos grupos de 14 jueces de línea y cuatro grupos de 28 recogepelotas fueron movidos dentro y fuera de la cancha para ayudar en el partido. A las 21.13 horas local del 23 de junio, el partido volvió a ser aplazado por segunda vez con el marcador del quinto set en 59-59 debido al mal clima. El partido se reanudó al día siguiente dejando marcador en 70-68. Este partido rompió 10 récords en la historia del tenis. Por una parte, fue el partido más largo con 11 horas y 5 minutos. Se realizó también el set más largo. El quinto set se prolongó durante 8 horas y 11 minutos. Se realizaron más juegos en un set, 138 en el quinto. Más juegos en un partido, un total de 183. La mayor cantidad de saque directos o saque haces realizados por un solo jugador en un partido. Isner logró 113. Los 103 que consiguió Mahut son la segunda mayor cantidad de haces realizados en un solo partido por un jugador. También se alcanzó la mayor cantidad de haces en un partido, 216. Se realizaron más juegos consecutivos de servicio mantenidos en un partido, 168, 84 veces cada uno, tanto para Isner como para Mahut. Se realizó también la mayor cantidad de juegos ganados por un jugador en un partido. Isner se anotó 92 y en el segundo sitio Mahut con 91. La mayor cantidad de puntos ganados en un partido, Mahut 502. Y la mayor cantidad de puntos de un partido con 980. El encuentro rompió récord de tiempo jugado con 11 horas y 5 minutos. El récord anterior estaba en 6 horas 33 minutos en el Roland Garros en el 2004, entre Fabriz Santoro y Arnaud Clemen, con la victoria de este primero 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14. También se rompió el récord de más juegos disputados en un partido, tanto antes como después de la introducción del tiebreak. Los récords anteriores fueron del partido de cuartos de final del Open de Australia de 2003, donde Andy Roddick necesitó 83 juegos para derrotar a Junts Algenior por 4-6, 7-6, 4-6, 6-4, 21-19. Y los 112 que necesitó Pancho González en 1969 para vencer a Oli Pazorell en la primera vuelta, antes de la introducción del tiebreak. Gracias por habernos acompañado en estas cápsulas histórico-deportivas. Nos vemos la próxima con más información. ¡Gracias!